Música San Benito Abad, municipio del departamento de Sucre, le apunta al sector social, optimizando los proyectos que se ejecutan para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Con el objetivo de incrementar las oportunidades para todos, la Administración Municipal trabaja en programas de fortalecimiento social e institucional. En San Benito, cuando yo llegué en el 2016, solamente existía un comedor de adulto mayor. Hoy abrimos el de Santiago Apóstol y el de Punta de Blanco, dos corregimientos que son bastante grandes y donde tenemos hoy la atención de más de 150 adultos mayores. También hemos venido trabajando con la niñez y con las juventudes, donde hemos venido editando charlas acerca de la organización, acerca de los conflictos. Y hoy yo pienso que la juventud se está encaminando también en temas educativos, ya que en este año hemos hecho ya convenios con las universidades para que asistan a San Benito y los estudiantes no tengan que desplazarse hasta Sincelejo, que es nuestra capital. Acabamos de inaugurar cuatro comedores escolares que son novedosos en nuestro departamento, ya que estos cuentan con energía solar fotovoltaica, autosostenible, bien equipados para que los niños de nuestro municipio puedan tomar sus alimentos dignamente. También hemos venido trabajando en las pruebas saberes, donde antes en nuestro municipio no se hacían a menos estos contratos para mejorar la calidad educativa de los estudiantes y hoy podemos mostrar unas mejores pruebas en todo el municipio de San Benito Abad. También trabajamos en vías, terminamos de inaugurar la vía San Benito Santiago Apóstol, una vía que antes nuestros campesinos para sacar sus productos se demoraban 40 minutos a una hora, hoy nos podemos desplazar rápidamente en 10, 15 minutos. Y ahora estamos trabajando en el tema de salud. En San Benito existe un centro de salud y tres subsedes. En el centro de salud acabamos de hacer una licitación donde vamos a trabajar en el tema materno-infantil, adecuando estas salas con ecógrafos, con camillas de última generación, monitor fetal y una buena infraestructura para que nuestras mujeres puedan practicar su pacto libremente en nuestras instituciones de salud.